Perfecto amigos, estamos en este otro ejercicio del LearnPack y en este caso el LearnPack nos está enseñando algo interesante sobre las listas. Como nosotros ya vimos anteriormente en el curso de HTML, las listas por defecto ya tienen algún tipo de estilo predefinido que les coloca estas pequeñas notaciones acá. En este caso esta es una lista ordenada y en este caso estas son listas desordenadas. Pero ¿sabían que nosotros podemos cambiar este tipo de elemento por lo que nosotros queramos básicamente? Bueno, hagámoslo en este ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar esto, por ejemplo. Vamos a agregar lo que el LearnPack nos coloca por acá porque esto puede ser útil. Fíjense que esto básicamente está modificando mis elementos ul para que el tipo de estilo de la lista sea none. Quiere decir que no tenga estilo de lista. Y fíjense lo que pasa ahora. Fíjense que ahora lo que antes tenía unos puntitos, ahora no tiene absolutamente nada. Pero vamos a seguir. Vamos a ver un momento el HTML y fíjense que aquí hay unas bebidas de Pepsi. Y si nosotros seleccionamos esta clase Pepsi y la colocamos acá, LearnPack nos está diciendo que hagamos algo con esta lista de Pepsi. Por cierto, esto se llama selector de clase. Es cuando tú colocas un punto y después colocas la clase a la que quieres apuntar. En este caso, fíjense lo que LearnPack nos dice. Nos dice que las bebidas de Coca-Cola las coloquemos como letras minúsculas. Vamos a colocarlas entonces. Vamos a colocar aquí Coca-Cola como es esta. Es esta de acá. Coca-Cola. Ahora, coloquemos ListStyleType. Y en este caso, en vez de Disk, vamos a colocar este de acá. Y en este caso, como estamos en un alfabeto latino, pues vamos a colocar latino. A ver qué pasa. En el caso de Pepsi, vamos a colocar un ListStyleType. Y vamos a colocar lo que nos está diciendo LearnPack que coloquemos. Que en este caso son solamente SquareBullets. Pues entonces vamos a colocar Square solamente. Y aparte tenemos el Healthy, que vamos a ver cómo está allí. Este de acá, el Healthy. Colocamos Healthy y colocamos ListStyleType. Y en este caso, ArmenianNumbers. Entonces vamos a colocar Armenian. Ahí está. Y aparte, quitemos todos los Bullets de WebDeveloperDrinks. Y en este caso, DevDrinks, creo que ya no tiene nada. Vamos a cargar a ver. A ver, fíjense que ahí lo tenemos. Letras minúsculas, squares en vez de círculos, letras armenias y una lista que no tiene nada. Vamos a correr los test a ver qué pasa. Y, 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 y. La primera vez siempre tarda un poco. Pero ahí está. Está correcto. Está perfecto. Aprendimos cómo darle un poco de estilo a los ítems de lista, que antes nada más eran círculos y números. Ahora puede ser básicamente lo que nosotros queramos, simplemente cambiando una regla en nuestro CSS. Vamos a parar encontrar hay otro tipo de estilo a través de WSLF. Pues entonces, y eso no te pareció derophy. Bueno, pues ah. Pues bueno, igual shortcuts es… Pues bueno, sí. Bienド Consultamos allá. UI, táglgee que la verdad ? Así que las herramientas que